A pocos días para la celebración de Semana Santa, se espera la movilización de más de 3 millones de veraneantes en el período comprendido del 9 al 16 de abril próximo. Esta Semana Santa, como ustedes han visto, estamos haciendo mucha promoción fuera de lo que es sol y playa. Queremos que los hondureños conozcan Honduras, que conozcan la ruta del café, que conozcan lo que es Comayagua con su turismo religioso, gracias con su turismo colonial, Santa Rosa y Copán con su oferta gastronómica o lancho. En cuanto a la derrama económica, se espera que se genere más de 6 mil millones de lempiras. Y se le van a permitir a los hondureños estar enterados de las distintas actividades que van a haber por todo el país y además lo que cada uno de los hoteles puede ofrecer en cuanto a ofertas de rebajas en precios. También se dio a conocer que los agrónomos de Choluteca, Gracias y Tela están operando con vuelos locales.